Observa esta personalización. Se ve muy bien, ¿verdad? ¿Te gustaría tener esta personalización en tu teléfono? Entonces, no te pierdas este video. Bueno, para comenzar con esta personalización, lo primero que tenemos que hacer es ir a Google Play. Y una vez estemos aquí, buscamos Go Launcher X. Vemos que acá ya está ubicado en la primera posición de la búsqueda. Y pues procedemos a instalarlo. Entonces, lo voy a aceptar. Se instala. Y pues, enseguida vamos a descargar los siguientes componentes. Bueno, una vez descargado el Google Launcher, vamos a ejecutarlo. Primero, pues, lo predeterminamos y lo ejecutamos. Entonces, pues vamos a ver que ya estamos en el Google Launcher. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalar una aplicación que se llama ZHalo Go Launcher. Para eso, pues vamos a el Market. Colocamos en la búsqueda ZHalo Go Launcher y procedemos a instalar. Eso es un tema que es necesario para que nuestro teléfono tenga esta personalización que estamos viendo en la pantalla. Entonces, le doy instalar. Y cuando instale, pues, vamos a seguir con el siguiente componente. Bueno, entonces, una vez descargado el ZHalo Go Launcher tema, vamos a instalarlo. Para eso, presionamos el botón menú. Vamos a la opción que dice temas. Vemos que hay variedad de temas y vamos a seleccionar, pues, el que nos descargamos, que es el ZHalo. Para eso lo seleccionamos y simplemente presionamos el botón aplicar. Esperamos a que se configure. Y vemos que ya ha cambiado la apariencia de nuestro teléfono. Si yo voy a las aplicaciones, vemos que ya, pues, está mi teléfono teniendo un nuevo estilo. Ahora falta, pues, colocar el bloqueo de pantalla. Si yo apago mi teléfono y lo enciendo, vemos que tiene el bloqueo de pantalla predeterminado. Así que vamos a cambiar eso. Para eso vamos a descargarnos el Go Locker. Bueno, para descargar el Go Locker, primero vamos a Google Play. Vemos que aquí está la opción. Lo buscamos, lo seleccionamos y le damos instalar. Entonces, esperamos a que se descargue. Vemos que se está instalando. Y una vez descargado, vamos a buscar este otro Locker, que se llama Go... Perdón. Halo... Go... Locker. Lo selecciono y procedo a instalarlo. Lo selecciono y procedo a instalarlo. Para que vaya, pues, para que quede funcionando en nuestro teléfono. Bueno, como ya tenemos descargado el Go Locker, si yo cojo, apago mi teléfono y lo enciendo. Vamos a ver que ya tengo una pantalla de bloqueo en mi teléfono. Lo que queremos es cambiar el tema de esta pantalla para que no sea de esta forma. Para eso nos descargamos el Halo Go Locker Temp. Así que vamos a nuestro teléfono, presionamos la tecla Menú. En esta parte, seleccionamos la opción que dice Plugins. Y seleccionamos donde dice Go Locker. En esta opción, presionamos acá. Entonces, pues, vamos a ver todos los temas que hay para cambiarle el aspecto al Locker de nuestro teléfono. Y acá, pues, está el Halo que hemos descargado. Para eso lo seleccionamos. Presionamos en Aplicar. E inmediatamente, pues, se aplican los cambios. Entonces, me devuelvo otra vez a mi escritorio. Apago mi teléfono. Vuelvo y lo enciendo. Y vamos a ver que ya tenemos el nuevo, o la nueva pantalla de bloqueo de nuestro teléfono. Que es la que se mostró al principio de este video. Si yo vuelvo y apago. Vuelvo y lo enciendo. Vamos a ver que ya tenemos configurada esta pantalla de bloqueo. Bueno, entonces, por último, vamos a agregar un reloj. Así que vamos a descargarnos ese componente. Bueno, antes que nada, sería bueno eliminar estos U-Checks que tenemos acá. Simplemente lo presionamos y vamos a ver que ya vamos a poderlo eliminar de una manera muy fácil. Y a continuación, pues, ingresamos a Google Play. Buscamos Go Cloud Woodcheck. Vemos que está acá en la primera opción. Y le damos a descargar. Entonces, esperamos a que se descargue y se instale. Bueno, ya como se instaló, entonces, vamos a mi escritorio. Selecciono la tecla Menú. Selecciono el botón que dice Añadir. Selecciono la opción que dice Widget. Selecciono donde dice Clock. Y selecciono, pues, el estilo que yo quiero. En este caso, yo seleccione este reloj de acá. Este. Y simplemente lo voy a añadir a la pantalla. Y automáticamente, pues, va a estar añadido. Si yo muevo mi escritorio, vamos a ver que ya tenemos el reloj configurado. Que hace un buen contraste con este tema. Bueno, entonces, ahora vamos a meterle los efectos. Vemos que si yo me voy a las aplicaciones, todo es normal. No cuenta con ningún efecto. Si yo paso de sección de pantalla, vemos que no hay efectos. Así que vamos a configurar los efectos. Bueno, entonces, ahora vamos a configurar los efectos de este launcher. Para que quede con una personalización correcta. En primer lugar, vamos a cambiar el efecto de esta transición que vemos acá. Para eso vamos a Menú. Vemos que aquí hay una opción que dice Efectos. Vamos donde dice Transición de la pantalla. Y yo en esta configuración tengo este efecto que se llama Carruaje. Lo selecciono. Y si me voy a mi escritorio y desplazo la pantalla, vemos que ya tiene aplicado el efecto de Carruaje. Bueno, el siguiente efecto se centra a la hora de que yo presiono el botón Menú. Ahí cuando hace este cambio, vamos a colocarle un efecto que es el que se llama Efecto TV. Para eso vamos otra vez a la opción Efectos. Selecciono donde dice Transición de entrada. Y selecciono la última opción que dice TV. Si vuelvo a través de mi escritorio y presiono el botón E de menú, vemos el efecto como un televisor cuando se enciende y cuando se apaga. Y el último efecto que voy a aplicar es a lo que yo cambio mis aplicaciones. Vemos que si me desplazo, el efecto pues es el predeterminado. Lo que queremos es que se vea mucho mejor en tercera dimensión. Para eso vamos otra vez a la opción Efectos. Selecciono donde dice Transición Horizontal. Y selecciono la que dice Esfera. Vemos que aquí está la opción que dice Esfera. Otra vez voy a mi escritorio. Vemos el primer efecto. Si selecciono el menú, el botón de menú, vemos que ya está el otro efecto de TV. Y por último pues es el de la esfera. Si yo voy a cambiar mis aplicaciones, vemos que la forma es como de una esfera. Y yo me puedo desplazar para cualquier lado. Y vamos a ver la esfera administrando todas nuestras aplicaciones. Bueno, entonces esta es la personalización. Que quería que ustedes aprendieran para, si así lo desean, configurar su teléfono de esta forma. Les recuerdo que Google Launcher es un lanzador muy personalizable. Tiene muchas opciones. Espero pues que le saquen provecho. Y que su teléfono pues tenga el aspecto personalizado que ustedes siempre deseen. Entonces, hasta un próximo video. Espero que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, si este video te gusta, puedes darle mano arriba. Si te gustan los videos que hago acerca de estas personalizaciones y de aplicaciones Android. Puedes suscribirte a mi canal. Si te interesa mucho este video, puedes añadirlo a favoritos. Recuerda, soy Andrés Tapia. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.